Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿El señor Daniel está? Sí, soy yo. Ah, mucho gusto, señor. Yo lo llamo a esta hora un poco tarde porque soy un comisionista de pergamino. Ajá. Y me voy mañana temprano de vuelta, quería llevar la respuesta. Sí. ¿Usted vende material y vende computadoras también? Sí, señor. Bien. Bueno, yo tendría que llevar allá un precio de una Pentium 3. ¿Quién le dio mi teléfono? Discúlpeme. No, no me dieron su teléfono, me dieron su número de teléfono. ¿Quién le dio mi número de teléfono? Sí. Su número de teléfono me lo dio un cliente mío de pergamino que ya le compró anteriormente a usted una computadora. No le fue muy bien, pero igual me dio los datos suyos para que yo lo llamara. ¿Sí? ¿Quién es su cliente? El cliente, a ver si usted lo recuerda, es de pergamino, se llama Figuri. No, no lo recuerdo. ¿No? Bueno, claro, si usted le vendió una computadora que no anda bien, más vale y no lo recuerda. No, mejor, ¿no? No, y claro. ¿Usted qué opina? Sí, yo opino que usted le vendió una computadora que... ¿Una porquería? No, una mierda. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Lo único que vende a usted es mierda porque usted tiene mierda en la cabeza y la mete en la computadora que vende. Sí. Bueno, ¿y usted lo dice? No, no es que yo lo diga. Usted sabe bien, Daniel, que usted está con este asunto de las computadoras. Además, usted como radiólogo en el hospital, algún día va a masijar alguno. El otro día se olvidó un tipo en la... ¿cómo se llama eso que se le llama? La... le hicieron una ecografía y usted se le olvidó al tipo en el tubo ese que pone. Ah, sí. ¿Casi se muere? No, casi se muere no, se murió. ¿Se murió? Se murió. Ah, no sabía nada. Sí, sí. Lo enterramos ayer a la mañana. ¿Qué? Un aburo para hacer el pozo de la... ¿Muy gordón? ¿Eh? ¿Muy gordón? No. Pesa 244 kilos a la sombra. No. Sí, sí. Daniel, decime la verdad. Vos estás en la joda, andás con la computadora y no me llevas el apunte. ¿Te parece? Sí. ¿Estabas durmiendo? No, estaba tomando el café. Ah, tomando el feca, ¿eh? Sí. ¿No te vas a acostar pronto o no? Sí, en breve. Sí. Bueno, poné el orto contra la pared y dormí tranquilo. ¿Sí? Sí. Bueno. Chau, Daniel. Chau, querido. Chau, capitán. Chau. Chau, querido. No, no. No, no. Chau, querido. Chau. Chau, querido. Gracias por ver el video.